Hola a todos, estamos una vez más para la entrevista para Infocantaria. Hoy estamos con el artista Blue Jeans, que seguramente muchos votos le conoceréis. Vamos a hacer unas preguntas para que le conozcáis un poquito más. Vamos. ¿De dónde proviene tu nombre Blue Jeans? Pues es el pseudónimo que utilizaba en internet para hablar en foros, de música, de deporte y tal. Y como empecé a escribir en un Fotolog ya hace 10 años, pues lo adopté como pseudónimo. Y viene de una canción de un grupo que se llama Squeezer, que no conoce nadie, y que tiene una canción que se llama Blue Jeans y me gustaba como sonaba y me quedé con el Blue Jeans. Hemos leído que te gusta el género de Agatha Christie, ¿puede ser? Me gustan mucho los libros de Agatha Christie. Y tu primera novela fue del género del misterio, que no llegó a publicarse, ¿no? ¿Y te gustaría volver a publicar algo de ese género? Ya estoy publicando. De hecho, los dos últimos libros, aunque son juveniles, son de misterio. Y la verdad es que me siento muy cómodo escribiendo novela de misterio. Y bueno, pues me permite recordar los libros de Agatha Christie que leía de pequeño. Es inicio también, ¿no? Sí. Publicaste a través de las redes varios capítulos de canciones para Paula. ¿Te esperabas que tuviera tanta repercusión? No, no. Al principio era imposible pensar que nada de esto pasara, ¿no? Empezar en internet, en un Fotolog, subiendo cada día un trozo de libro que improvisaba. Ni siquiera sabía si lo iba a terminar, ¿no? La verdad es que todo lo que ha venido luego ha sido increíble. Y bueno, hay que trabajar mucho, hay que seguir esforzándose, pero estoy muy contento. Y cuando haces la noticia de que la editorial de Everest quería publicar el libro, que siguieron luego dos más, ¿cómo te sentiste? Pues muy bien. Hasta que no vi el libro en la librería, no me lo creí. Porque no es fácil publicar un libro y bueno, yo no tenía experiencia en aquel momento. Y la verdad es que es una alegría, ¿no? Y todo lo que ha venido luego, pues la verdad es que que tu pasión sea tu trabajo, pues es lo mejor que te puede pasar. Pues sí, pues es sabido. ¿Qué significó para ti que la trilogía del Club de los Psicoprendidos se llevara a la gran pantalla? Pues fue una experiencia intensa sobre todo, ¿no? A los libros les vino muy bien, porque gente que no me conocía me conoció gracias a la peli. Y la verdad es que fue una experiencia pues diferente, ¿no? Estoy muy contento con haber tenido la posibilidad de que de uno de mis libros pasara al cine. Y bueno, pues es algo más que me llevo en todos estos años que he ido sumando cosas y la peli pues es una cosa más. Pues sí. ¿Cómo te sentiste al recibir el premio Cervantes Chico en el año 2013? Pues bien, bien. El Cervantes Chico al principio sorprendido porque… ¿No te lo esperabas igual o…? No, es un premio que se da… es el premio más importante que se da a los autores de juvenil e infantil. Y yo por aquel entonces llevaba solo cuatro años publicando y me lo dieron por fomentar la lectura entre la gente joven. Entonces… Bueno, hemos hablado en principio que ha sacado… Empezaste con la chica invisible que tiene algo de intriga criminal y ha sacado a la continuación que es el pudiacristal. Para aquellos que no conozcan nada tuyo, ¿qué pueden encontrar en esta historia? Pues… Perdón. Nada. Es una… es una historia de asesinatos. Típica… ambientada en el siglo XXI con adolescentes como protagonistas. Y bueno, es un… hay asesinatos, hay misterios que los protagonistas tienen que averiguar, ¿no? Hay un… eso, un crimen al principio, un desarrollo en el que todos son sospechosos… Sí. Y luego una resolución final que… bueno, que… en el que el lector pues… pueda ser detective. Pues mira, eso está bien, oye. Sí. Entretenido. El trato con tus lectores, ¿cómo son los encuentros con ellos? Muy buenos. Es… es como recoger las notas al final del curso, ¿no? Cuando vienes a la firma. Es una de las cosas más importantes. Sí, porque hemos visto que la firma aquí te han traído regalos y de todo. Sí, sí. Es como… llevo más de… más de cuatrocientas firmas en nueve años. ¡Holín! Eh… ellos se portan fenomenal, eh… viven las firmas con mucha intensidad y yo también, ¿no? Y… y la verdad que tener a tanta gente que te apoya y que te… que trae tus libros… ¡Oh! Pues es… es increíble. Bueno, y para terminar, ¿nos podrías adelantar algún proyecto que tengas? Si puedes, esperamos alguna cosita. Bueno, estoy en plena gira, eh… hasta mitad de junio… estoy recorriendo toda esta… en España. Luego sale… la chica invisible en China. ¡Oh, mira! Vamos a ver qué tal por allí. Y estoy con la tercera parte. ¿En qué ciudades vas a estar más o menos para que sepa la gente un poquito… Un poquito… Mira, voy a estar en Jaén, en Granada, en Sevilla, en Cádiz, en Valencia, en Madrid, en la Feria del Libre de Madrid, en Albacete, en Valladolid… Vamos, ¿qué vas a hablar? En Ávila… sí, llevamos ya un mes viajando de un lado para otro y voy a estar en muchas ciudades más. Y luego pues me centraré en la tercera parte de la chica invisible y luego pues ya veremos. Pues muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Encantado. ¿Puedes mandar un saludo para Info Cantabria? Sí, pues nada, un beso muy fuerte y un abrazo para Info Cantabria y todos sus seguidores. Soy el inspector jefe Claudio Delgado y me han asignado este caso de asesinato. ¿Qué hiciste en la noche del asesinato? No sé nada, no estaba yo. Solo quiero conocer todos los detalles. No estoy acusando a nadie. Este es el listado de tus llamadas telefónicas de la noche del asesinato. Miren, son mis amigos, sí, pero… pero de verdad que yo no tengo nada que ver. Solo queríamos estar todos juntos antes de llamar a la policía. Me estáis buscando por el camino equivocado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!